Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis cienes Yo soy la reina de los nendes, mi gente no se detiene Yo soy la reina de los nendes, mi gente no se detiene Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, gente no se detiene a la vez que quiere ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la tecla Escena, lluvias,ota dojo, solos, 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 solos Son, pu singular, polymy, sé Lo que ha hecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!